Al norte. Nunca dejará de defender. Renegado. Una serie de acción vertiginosa. Con un moderno cazador de recompensas. Que cabalga en su poderosa moto rumbo a la aventura. Lorenzo Lamacy. Renegado. Junto a Bracon Richemont. Y Kathleen Killmong. En el nuevo canal Impacto Policial del 93. Renegado. Desde este domingo. Todos los domingos a las 20 y 30. Aquí en Tele12 Televisora Color. Presenta Motociclo Sociedad Anónima. Para Graciela Montaña y Montañín. En cualquier momento. Usted puede verse las negras. Con la imagen de su televisor. Por eso Centro Eléctrico. Le brinda 5 años de garantía. En el tubo de imagen de su nuevo televisor. Cualquiera sea la marca, tamaño o modelo. Centro Eléctrico. Le asegura la tranquilidad. De seguir disfrutando la mejor imagen. De esta programación. Con el servicio técnico. Cervideo. Air Supply. Air Supply. Este domingo. Con el país. El principal cementerio privado. Los Fresnos de Carrasco. Ofrecerá su primer plan de ventas. 750 parcelas privilegiadas. Infórmese. Este domingo. Con la edición de El País. UTE anuncia. Interrupciones programadas de servicio. Previstas para efectuar tareas de mejora en sus instalaciones. Lunes 31. Entre la hora 1 y las 2 aproximadamente. Afectará las zonas de Positos. Positos Nuevo. Buceo. Y Villa Dolores. Rambla. Pagola. Francisco Muñoz. Libertad. Pereira. Cipriano Payán. 14 de julio. Feliciano Rodríguez. Rosely Ríos. Ramón Anador. Magariño Cervantes. Jacinto Vera. Molles. Villas Boas. Vanguardia. Basáñez. Zonas Malvin. Malvin Nuevo. Buceo. Basáñez. Vanguardia. Villas Boas. Molles. Estibao. Jacinto Vera. Magariño Cervantes. Ramón Anador. Navarro. Manuel Quintela. República del Salvador. Cairoli. Juan Ortiz. Abreu. Luciano Romero. Agustín Sosa. Gobernador Viana. Azara. Aispurúa. Cubo del Sur. Rambla. Oscalerría. Candelaria. Avenida Italia. 18 de diciembre. Rambla. UTE. Otro año junto a usted. Hacer ejercicio mejora la circulación y aumenta el rendimiento cardíaco. No permita que su corazón se debilite. Realice un ejercicio regular, acorde a su edad y condición física. Complemente esta actividad controlándose periódicamente con su médico. Mantenga su corazón en forma. Cuídelo. ¿Qué es eso? No sé. Anda. Permiso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!